Lo que no le gustó, el movimiento que tomó el huracán, tormenta y ahora depresión tropical, son algunas personas que estaban frotándose las manos en los supermercados, etcétera, etcétera. Bueno, si viene la ferretería para vender muchos materiales de construcción, mucha plancholeta de estas para colocarla, para evitar daños mayores por los pasos de un huracán, pues fueron a estos. ¿Por qué? Porque Isat, que tuvo tres categorías, todas las categorías de un fenómeno propio de esta época del año, el agotó Isat. Primero fue tormenta tropical, depresión tropical, huracán categoría 1, en un momento dado. Descendió, tal y como ascendió, así mismo descendió. Tormenta tropical, depresión. Hoy se prevé que caiga mucha agua aquí al país, que ya Isat va a provocar esto, convertido en depresión tropical, pasará en la madrugada de hoy posiblemente muy lejano a la costa sur de la República Dominicana, se proyecta que estará alrededor de 230 kilómetros al sur del país, de la isla de Española y de la isla de Puerto Rico, lo que significa que traerá agua a muchos lugares que la necesita, pero no causará, no será la causante de mayores daños al país. Así que, bienvenido a Isat, y no nuestro coordinador allá de cámara, sino la tormenta, Isat. Vamos a la pausa comercial y regresamos en breve con más El Punto. Hasta adelante.